Es hoy por hoy una estrategia fundamental en complementar y consolidar las estrategias que nos han venido dando avances. Al profesor Mario Tarango Ramírez, que se ha desempeñado en el cargo de Policador de Políticas Públicas a lo largo de la Administración, ocupe la comunicación de asesores de la Oficina del Gobierno de Chihuahua, la Oficina, por favor, he invitado para ocupar el cargo del Comerador General de Políticas Públicas del Gobierno del Estado, el Ingeniero Héctor Convía Larrizaba.